Por eso quiero deciros a todos vosotros y vosotras, pero también a toda la ciudadanía vasca, que no vamos a dimitir de nuestra responsabilidad, que vamos a seguir trabajando por Euskadi y por nuestra gente hasta agotar la legislatura. Vamos a agotar la legislatura, porque hemos hecho muchas cosas, pero todavía nos quedan muchas más por hacer, y las vamos a hacer, a pesar de la dureza de la situación, a pesar de las críticas permanentes de la oposición nacionalista. Hasta hace bien poco, la fiesta también era el envoltorio del chantaje, de la algarada, de la amenaza a la ciudadanía. Pasado mañana, se quitan los escoltas de los viceconsejeros de este Gobierno, que tomó posesión, recordadlo, con una amenaza de ETA directa. Es decir, hoy sois, somos todos, mucho más libres que cuando vinimos al Gobierno. Hoy hay mucha más libertad en Euskadi que cuando tomamos posesión de nuestros cargos. Así que, repito, solo por esto, solo por poder saborear de forma tranquila esta nueva libertad, ha merecido la pena. El año 2011 ha sido el año del final del terrorismo. El año 2012 tiene que ser el año del esfuerzo por el empleo en Euskadi. Y vamos a poner en marcha medidas especiales para la creación de empleo, para la regeneración de la economía vasca con los siguientes objetivos. Mejorar y aumentar las ayudas directas a los proyectos empresariales que generen nuevos empleos en Euskadi. Mejorar las ayudas a la I+, D+, I, especialmente en las pymes. Y crear programas especiales para los jóvenes en este país. Y especialmente para los jóvenes emprendedores. Consolidar la libertad, la paz, la convivencia y la memoria en Euskadi. Ayudar al crecimiento de la economía vasca y, sobre todo, a la generación de empleo. Y poner las bases de un país moderno, abierto y sostenible. Y poner las bases de un país moderno, abierto y sostenible.